¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bot. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que te suscribas ya mismo y actives la campana de notificaciones para que te llegue toda la información sobre este programa, que es el número uno del momento. Amores, el día de ayer vimos que Beta volvió a ganar, definitivamente son los mejores. Y como tienen la potestad de elegir al amenazado, esta vez, aunque hubo una contienda por quien sentenciar, pues al final decidieron sentenciar a Alpha. Pues vimos que Zeta tomó el liderato y dijo que le parecía que Alpha venía en coche y que siempre se estaban enfrentando Beta y Gamma, Beta y Gamma, y que Alpha no ponía de su parte. Así que era el momento de que los tocaran para ver si ellos se ponían las pilas también y ganan. Y también se ganan un lugar merecido porque ya llevan sentenciando a Gamma, Gamma y Gamma. Y pues hasta vimos que la vez pasada le fue mal con la salida de Osa. Entonces, creo que aunque Stephanie se opuso y quería que sentenciaran a Gamma, pues al parecer la mayoría tuvo la razón. Esto le cayó muy mal a Alpha, que no se esperaba en esta traición porque pues ellos tenían una alianza. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.